1, 2, 1, 2 Amigos, se es tu día, hoy juega España Llevamos tarde por culpa aquí de... Todo el día, todo el día tengo que tirar de él No me fuego más que trabajar yo aquí Vamos a ver España, compañeros Así que este vídeo me gustaría que tuviese Muchos, 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 muchos likes Mirad que polvo que iba el mariscal Mariscal Sporting España Bueno, una cosa de locks Ahí está, ahí está Estamos aquí en la zona de Adidas En la terraza de Adidas Será el balón ahí Mirad, vamos ahora ya para el partido España A tope Aquí va a estar Bizarrap dentro de 10 minutos Compañeros, estamos esperando el Uber Estoy con delantero 0-9 Hacía mucho que no te veía Muchos años, demasiados Muchos, COVID por medio y todo Y vamos a ver España-Costa Rica, amigos Tengo mucha, mucha rabia en este partido, tío ¿Tienes el corazón un poco? No, a ver, no, un 90-10 Ya, bueno, es que tengo Cae muy bien Costa Rica Me cae muy bien Costa Rica Pero hoy no es pura vida Eso, hoy es Viva España Muy importante es que sepan que hay una apuesta en el subcanal Ahora mismo Si hay una apuesta, he dicho, si queda como ha dicho Lopi Que ha dicho 3-0 para España Yo le invito a cenar Eso, eso está bien Yo digo, yo invitaría a cenar Pero yo soy clase obrera Yo... Hacemos una cosa Me invitas a cenar un McDonald's Vale, venga, vale, vale Y yo digo que ganamos con 1-0 ¿Un 1-0 ajustadísimo? Sí, un golito ahí por la escuadra de Morata, tal A Keylor y espectacular Eso te lo firmo ¿Me lo firmas? Eso te lo firmo Pues vamos para el campo Y ahí comprobamos Venga Vaya locura, chaval, esto Madre mía Y ahí ahora mismo está jugando Alemania contra Japón, chavales Ahí dentro Una maravilla Viva España Viva España Amigos, ya estamos acercándonos al estadio Y aquí empiezan a ver unos fans un poco sospechosos Yo voy a enseñaroslo si vosotros decís Eh, España Cuidado el mariscal ahí Y ahí la tu mamá Y aquí Jesus Tu padre Ay, ay, ay Tu mamá y tu padre Ay, ay, ay Eh, Marín A caminar otro poco, eh Así andamos, de pies ¿Qué es lo que hay? Ya está Voy a la Olimpiada De Paralímpicos Vamos al maravilloso momento de los rediles Empezamos Los espectadores en trens Ahí está Voy a Nueva Ayes Con Rafael Aquí estamos, Guajín Vamos a ver a España en un mundial Vamos a ver a España Yo no me lo creo Yo estoy flipando Es que esto es increíble Es que no tiene sentido No tiene puto sentido Y que se va al estadio A tu mamá A tu mamá Alemania Encima remontando los dos Encima remontando los dos Sí, es verdad Cojonudo Hay que dejar que nos metan estos hoy Sí, claro Como Francia Claro, hay que dejar que nos metan No, no, no Si acaso Si acaso Vamos a tener cuidado Bueno, vamos a intentar sacar Estres puntitos aquí, Rafa Yo, de verdad Yo creo que voy a llegar Yo estoy muy nervioso Yo estoy muy nervioso Nos sale el himno ahí Va a ser la hostia Va a ser la hostia ¡Vamos! Vamos para adentro, vamos para adentro ya Guajínos Miniporra rápida 4-1 4-1 4-0 4-0 Miniporra rápida, Adri 8-0 100% Gómez 2-1 Gana España 2-1 1-0 Gana España Gés Yo digo 2-1 Como Gómez 2-1 Gano 3-1 3-1 Y el que sabe de fútbol Mariscal A ochos A ochos, vale Venga Yo voy a decir que ganamos No digo ni el resultado ¡Adelante! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Llegaron, hombre! ¡Llegaron, joder! Mirad Los jeques aquí, chaval Grande Guaje ¡Grande Guaje! ¡Grande Guaje! ¡Grande! ¡Que los niños de España lo dicen! ¡Grande! ¡Grande! ¡Payaso! ¿Qué pasa, eh? ¡Payaso! ¡LQ, LQ! ¡Lomo que eso! ¡Te meto una hortia! Aquí, ahí nos lleven presos a los dos aquí ¡Qué hijo de puta! Contreras behind the scenes ¿Veis? ¿Veis? ¡Pasa la foto bien, tío! ¡A ver! ¡Hecho 50! Bueno, ¿alguna saldría, hombre? ¿Alguna saldría? ¡Joder! A ver, todavía no probamos ahí ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ja, ja, ja, ja! PLM en la manga El mariscal a la espalda Y cruz de Asturias en la otra manga Menos mal que no me quitaron por la cruz Imagínate, desnudo Y bueno, y en el pecho la del Sporting ¡Cuidado! ¡Siempre hay! ¡Cuidado que no falte esto! ¡Ole! ¡Curado! ¡BLM! ¡Estamos entrando ya! ¡Joder, vamos! ¡Madre mía! ¿No empiezas ahí o no? No lo sé, no lo creo yo Aquí esta gente no está preparada ¡Ahí vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Qué, amigo! ¡Qué, increíble! ¡Dios! ¡Sí, llegamos para la salida! ¡Vamos! Vamos a ver España en un mundial ¿Y es consciente de eso? Sí ¿Y es consciente de dónde estamos sentados? Por primera década ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! Estamos justo detrás del banquillo de España ¡Mirad el cine ahí! Ahí está Ahí está Detrás del banquillo de España ¡Uf! ¡Mira estos dos ovellines aquí! ¡Vamos, guajinos! ¡Hay que gritar, eh! ¡No me joder! ¡Vamos! Esto no tiene ningún tipo de sentido, eh Ya os lo digo ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí a los jugajenos! Aquí con Willián, en su bate, Ibalde ¡Vamos aquí abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mirad, tú no me vas aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Pero faltáis vosotros, la porra, ¿cómo quedamos? Eh, 3-0 ganamos. 2-0. 3-0 ganamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Wajinos! ¡Dale, dale, dale, dale! El partido, Wajinos. Va a empezar el partido. Estoy poniendo muy nervioso. ¡Wajinos! Hay que ganar como sea, eh. Como sea. Hay que ganar. Hanna, hay que ganar como sea. Puede el pinchazo, Ale. Vaya, hay que ganar. ¡Vamos allá! ¡Vamos aquí la ganga, eh! ¡Dios! Ya está rezando Keylor, ahí ya me estoy poniendo nervioso ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 La que acaba de tener Dani Olmo, macho. Vaya balón que clavaron a la espalda, tío. ¡Clarísima! ¡Clarísima! ¡Ocasión clarísima para el primero, gente! ¡Vaya, pase! ¿Quién ni me despetió? Creo que Pedri, ¿no? Tuvo ahora una Asensio, chavales, muy clara. Llevamos dos clarísimes, pero va a caer. O sea, está a puntín de caer ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lucho! ¡Vamos! ¡Vamos, lucho! ¡Vamos, lucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Qué volando, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vete unos yuca tranquilo mío! ¡Súle hacerlo mucho yuca! Por este gallo, afeítame yo la cabeza, no os digo más. Y acaba de darme el primer gol de España en el Mundial 2022. Simple. ¡De lo que os da! ¡Vamos, lucho! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se callen un poquito! ¡Vamos! Bien ahí, bien ahí Asensio, joder bien Bien ahí al bote 2-0 Marín O sea, Rodri está de central Sí, sí, con la Ford 2-0 2-0, cuállanos 2-0, muy encima, 2-0 Es fácil, ¿por qué? Porque soy el puto rey de España, me lo han dicho los cataríes Lucho controlando, amigo Controlando lo que pase Posición de concentración Este tío está padreando ahora mismo Está padreando a media España, oíste No, 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 los directos Que lo desconcentren, que no te ha focalizado Ya, ya, 2-0 en el minuto 25, oíste, y os calláis A ver cómo está jugando España Cómo está jugando España, chavales O sea, flipáis Ahí va Jordi Al, ahí va Jordi ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti, sí! ¡Penalti! ¡Penalti sobre la Vidalba, clarísimo! ¡Penalti clarísimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí le tiró con el penalti! ¡Aquí le tiró con el penalti! ¡Penalti, qué pareja! ¡Penalti! ¡Vamos! Vamos, Ferranito Mirad, estos van a dos cámaras Estos están más preparados que yo ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Descanso, compañeros! ¡3-0! Guajinos Arrancó la segunda parte ¡Jesús! 3-0, eh! Caliente ahora mismo Álvaro Morata y Carlos Soler Ahí está De momento sigue el 3-0 Pero nada, Costa Rica no pasa del medio del campo Este tío Los ató de manos y pies Vamos a demarcar el cuarto Y va a meter a Morata El 7 de España Y se la pela Metemos el cuarto, va a meter a Morata Y a Carlos Soler y saca a Ansu A Zocke y a Nico a calentar Y a funcionar Y Busquets explicándolo Mario, buen debut, de momento no está siendo mal partido Muy bien, muy bien ¿Qué es lo que hay? Este Guajín dijo 8-0, yo no digo nada Quedan cuatro Hay cambios, se ha cerrado ¡Brande, Ferran! Boca y Valde dentro Jordi Aldo al partidazo Partidazo este Guaje Aplauden A su hilo, lo Busquets Jugador ¡Brande, Busquets! ¡Brande, Guaje, Grandes! ¡Brande, Asensio! Y entre Nico Williams ¡Vamos, Guajín! ¡Vamos, Guajín! ¡Brande, Asensio! ¡Brande! ¡Brande, Asensio! ¡Brande, Asensio! ¡Brande! 69-4-0 Ya un cintaje Moviendo a todo el mundo Los jeques aquí que tengo al lado Ya ven el partido bien Disfrutó Ya más igual, ya Bien Ya simple Y aquí Maniscal se va a concentrar Llegó la manita Mario, golazo de Gaby, la jugada que acaba de hacer Valdé, jugador brutal, Morata regale y el gol a Gaby, Gaby mete un boleón de la hostia, Gaby mete un golazo que flipáis, 5-0 con el 9, Karo y el delantero es igual, 10 delantero, media punta, medio centro, pivote y central, juega de todo. Yo no sé la capacidad, si hay más de 40.000, pero 40.000-13, que van perdiendo 5-0 y hay aquí un tonto que coge y pónse, después de hacer falta a Laporte, coge y pónse a protestar, y encararse con la playa ahí, a buscar tangar, es un normal, que os metiera un 5, anda, tira para el banquillo, chaval, tonto de los cojones. Que, date gracia, date gracia, a mí no, porque estamos ganando y buscan que nos expulsen jugadores para el siguiente partido ya. ¡El sexto! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Lo que me digas, Adri! ¡Lo que me digas, oíste! ¡6-0, chaval! ¡6-0! ¡De locos! Bueno, chavales, añadió 8 goles con el sexto gol, o sea, 8 minutos con el sexto gol. Este dijo que íbamos a meter 8, yo ya espero de cualquier cosa del mundo. Oye, ganando 6-0, ¿qué te añaden 8? No, no, es que está bien, porque se han perdido 8 minutos, se añaden 8 minutos. Eso es, la justicia, justicia. Está calculado, está calculado por una máquina. Además pueden remontar en 8 minutos. Hombre, gol por minuto remontan. ¡Tiene que ser Becoña! ¡Tiene que ser Becoña! ¡7-0! ¡7-0, Mario! ¡7-0! ¡7-0! Pero bueno, no puse él, no puse él. ¡Increíble! ¡A un gol! ¡A un gol de lo que dijo! ¡A un gol! ¡A un gol! ¡A un gol! Bueno, bueno, bueno. Es de Marmosto, es de Marmosto. Sí, es de Marmosto. ¡Qué locos! ¡7-0! ¡7-0, chaval! ¡7 es mucho! Morata, moratita con la zurda, ¿eh? ¡Bum! La Morata poniendo el número 7, el gol número 7. Ahí lo tenéis. El 7, el gol se ha dicho. A Gabi, tercer goleador más joven en la historia de los mundiales. ¡A mamar! ¡Ele! ¡Uguajín! ¡Diga! ¡Simple! 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 Y Guajín llega al mundial, se hace streamer, mete 7 en el primer partido de grupos y se la pela. De una forma increíble. Así de simple. Ya está. ¡Cavales! ¡7-0! Estos guajinos. ¡Brutal! ¡Grandes! ¡Grandes ahí saludando a la afición del fondo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡7-0! ¡Simple! Y nos vaya a debut, ¿eh? No hay queja, ¿eh? ¡Qué locura! No hay queja, ¿eh? ¡Qué gozada! Hoy la acabamos juntos otra vez Enamorados de la purga No lo puedes entender Mucha luz Una vez Enamorados de la purga ¡Vamos! ¡Vamos! Está el cierre, como quien dice. Impresionante. Vaya, vaya pasada, vaya pasada Ves, ya estamos fuera de Altumama Stadium 7-0 Este guajín, mira, está triste Por uno, por uno Estabas viendo el post en Instagram Bueno, vean, seguidlo en Instagram Uno, tío, uno Ahora tengo miedo con la siguiente porra que hago, tío No, en la siguiente baja sí, yo qué sé Subes a nueve y metemos ocho Bueno, da igual, lo de hoy es histórico Que lo de hoy es histórico Yo me quedo con el 7-0 Vivirlo ahí con todos juntos Tío, qué guapo No, fue precioso La verdad que yo, pero esto me pongo la vida Estaba allá al lado de Luis Enrique Tú con tu padre Es que va, pero fue increíble Fue increíble, fue increíble Fue increíble Ahora que ya estamos fuera Con más tranquilidad Fue un debut de España, ¿eh? Hombre, fue Costa Rica Que hay una perita en Dulce Pero bueno, vivimos en el Mundial de España Metiendo de histórico Sí, historia Sí, ahora Dios Acabamos de hacer peor historia, Lois No, no Y escucha, y no solo tú y yo La tu manga Esta derecha ¿Qué pasa la manga de Luis? ¡Peleme! ¡El PLM, chaval! Exactamente ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo vamos a cenar ahora Eso ya Mira, hacemos la cosa Cenamos Y ya está Y pagamos A Medis A ver, que es lo suyo, ¿no? Vale, claro, tío Siete goles Joder, siete goles Dominando Cero peligros Increíble ¿Ves cómo funciona el contra gafas? Yo he dicho 1-0 Y ha llegado 7-0 Ya Espectacular Bueno, yo lo que hay Amigos, Adri con todo está enfermo en la cabeza Ha dicho 8-0 Y casi 7-0 Es que por uno Casi por hoy en el estadio A ver, que estoy despidiendo el vídeo Eh, nada Muchísimas gracias a Adidas Esto fue increíble 7-0 7-0 Lucho mandando callar Ascensio metiendo Ojalá hiciese directo Lucho, tío Ojalá Mañana 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 Lucho Seiscientos mil Seiscientos mil Seiscientos mil Bueno, tú tienes más ojo para eso que yo Estamos dentro Estamos dentro Nada Listo Ya mañana nos vemos Yo con esto me voy Hasta luego